La iniciativa de nosotros como colectivo es invitar a la sociedad de Barranca Bermeja que nos acompaña a la conmemoración de los 25 años de la ocurrencia de la masacre del 28 de febrero de 1999. Nosotros buscamos la verdad como víctimas, entonces en honor a la memoria de nuestros familiares que fueron asesinados y desaparecidos aquel 28, queremos dignificar su memoria e invitar a la comunidad para que no recaigan en el olvido colectivo y nos acompañe en esta conmemoración. Tenemos dos actividades programadas, una es en la jornada de la mañana que se titula Memoria y Verdad, va a ser en la Casa del Libro, contaremos con el acompañamiento de Wilson Lozano como periodista que cubrió la época de lo que ocurrió el 28 de febrero, también contaremos con la magistrada Catalina Díaz de la Jurisdición Especial para la Paz y va a haber una galería de la memoria, esa es la primera actividad. La segunda actividad a la que extendemos la invitación a toda la comunidad de Barranca Bermeja es que nos acompañen al Jardín de la Memoria, que es un proceso que nosotros iniciamos con el fin de reconstruir el tejido social en Barranca Bermeja, dignificar las voces de las víctimas y hablar sobre espacios de vida y construcción de paz. Entonces queda en la Villa Olímpica, al frente del Coliseo, será a las 6 de la tarde, contaremos con la presencia del Obispo, primero va a iniciar con una homilía, después de la homilía realizaremos un acto cultural por parte de los muchachos de Memoria y Juego que nos acompañarán. Es un grupo de jóvenes porque una de las apuestas que tenemos como colectivo es vincular a la juventud, que cuente su historia, que se identifiquen, que se sientan reconocidos con lo que ocurrió, pero desde la no repetición y desde la restauración, por eso nos enfocamos en esas actividades.